Cuando fui a saludar al doctor Carlos Barros y darle la bienvenida, él ha venido a dar un seminario en nuestra universidad, lo invité a venir acá al programa. Y Carlos, indignado, me comentó este artículo del día 6 de julio en la nueva provincia, que le voy a leer dos pequeños parrafitos sobre los cuales él no va a hacer algún comentario. Dice, es cierto que en el país sigue siendo necesario ingenieros, tecnólogos e investigadores que la generalidad no puede costear, pero es superfluo que el Estado siga pagando la formación de literatos, filósofos, sociólogos y psicólogos. Después dice que existen lugares privados y que ellos deberían dedicarse a formar este tipo de disciplinas. Vos te quedaste sorprendido. Tengo que aclarar también que Carlos, con mucho respeto, me dijo, ¿puedo hablar de esto? Y yo le dije, por supuesto. Y con toda la libertad que merece el que un hombre como vos, que viene de una universidad prestigiosa y dedicado a las humanidades, te encontrás al llegar a Bahía Blanca con este comentario de un diario. En fin, yo creo que ha sido una sorpresa y en todo caso decir que hay mucha gente o alguna gente que piensa así y no lo dice. Por lo tanto, felicitemos a la... Por lo menos la sinceridad. La sinceridad de decirnos lo que piensa. Claro, claro. Yo creo que es la barbarie, un mundo sin literatos, sin sociólogos, sin filósofos, sin historiadores que aunque no nos nombran ahí... De paso te toca. Obviamente estamos dentro de ese grupo que según el autor de ese artículo que está sin firma y en la primera página del periódico, pues seríamos objeto de una especie de limpieza étnica. Es decir, es una barbarie y además es una muestra de ignorancia de lo que pasa en el mundo. Explícanos un poquito esto, porque me parece muy importante que vos te metas en ese tema. Porque evidentemente desde unas posiciones políticas, como decía antes, de hacer desaparecer al que piensa, por ejemplo, pues se podría entender, aunque no se coincida con esa postura, ¿no? Un país impensado es, pues algunos podrían pensar, valga la redundancia, que sería más manejable. Pero además digo que el mundo no va por ahí. Claro. Esto es lo importante. Porque los países que tienen mayor desarrollo económico tienen a la vez mayor desarrollo cultural. Claro. Es que es inconcebible hoy, lo dice incluso la UNESCO. Es decir, hoy no hay desarrollo tecnológico sin desarrollo humanístico. Yo lo digo como en mi condición no solo de historiador, sino en mi condición de ingeniero, que es mi primer título universitario. Ah, esto es una sorpresa. Soy ingeniero. Al tiempo que... Tienes doble derecho a hablar. Por lo tanto, hablo desde los dos puntos de vista, y todavía muchos compañeros de promoción mía de ingeniería me recuerdan una y otra vez lo áspera que es la vida del técnico sin leer libros. Porque detrás de esto parece... Libros, quiero decir, de humanidad. No, de humanidad, sí. Porque detrás de esto lo que aparece es una especie de fundamentalismo tecnológico. Y de ignorancia. Ignorancia sobre todo. Ignorancia supina... Y voy a acabar mi... Sí, sí, sí. ...mi planteamiento, mi información más bien, ¿no? Porque creo que la función también de los extranjeros, los profesores extranjeros que venimos por vuestra universidad, que está pasando un momento fantástico de apertura al mundo, ¿no? En este caso al mundo latino y a España. Yo quería informar que en España hace muy poco hemos vivido un debate iniciado por la ministra Esperanza Aguirre, de Cultura, del gobierno del Partido Popular, es decir, un gobierno conservador, que ha lanzado un gran debate de si la historia, la filosofía, el latín y el griego, jugaba el papel que merecían en la enseñanza secundaria. Ha habido como unos 600 artículos de prensa, no solo de historiadores, de filósofos, sino también de políticos, la mayor parte incluso de políticos, donde se difería del plazo para poner en práctica esa idea, pero había una coincidencia de fondo. Que había que defenderlo. Que hoy es el momento de volver a introducir los estudios humanísticos, de ciencias humanas y sociales, en la enseñanza media. Y nosotros lo hacemos después que los franceses estén también de vuelta de esa idea de que la técnica es algo opuesto a lo humanístico. Y si vamos a países como Estados Unidos, pues nos damos cuenta que es una potencia en ambos campos. O Alemania. O Alemania. O Japón. O Japón. Y es decir que es contradictorio lo que se pretende defender, el desarrollo, en realidad se está defendiendo el sometimiento. Porque si en nuestras universidades nacionales no se debe, como vos decís, con mucho acierto, pensar, es porque le cedemos pensar a otros. Exacto. Y además porque si no pensamos, vivemos en la miseria. Claro. En la miseria humana. Que la peor de la miseria. Pero incluso en la miseria tecnológica. La miseria tecnológica. Porque es como muy evidente que un país no se desarrolla tecnológicamente. Claro. Sin historiadores, sin filósofos, sin sociólogos. Yo no sé si eso, en relacionar esos dos datos, pues pueda ser excesivo para la formación de la persona que ha escrito ese artículo o para el propio periódico. Porque un artículo sin firma en primera página compromete al medio de comunicación. Está sentando opinión del medio, ¿no? Bueno, yo insisto mucho que no es tanto el problema de la orientación política que puede haber debajo de eso, ¿no? O sea, una especie de proyección de lo que es los desaparecidos, pero aplicado ya a todos los literatos, sociólogos. Ah, muy buena la relación, ¿no? Una cosa terrible, ¿no? Pero es que además, insisto, ignorancia supina porque el mundo está girando en el otro sentido. Afortunadamente el siglo XXI va a ser el siglo de la máquina y del libro. Claro, claro. Fíjate una cosa, Carlos, que nos sorprende. Que esta opinión vaya junto con que estos son temas que tienen que manejarlos las universidades privadas, cuando las universidades privadas en general responden a intereses de sectores. Sí, intereses empresariales. Claro. Y lo que no se puede es pedirle a un empresario privado o a una entidad financiera que financie estudios que responden al conjunto de la sociedad y del Estado financiar. Y que son propios del Estado, ¿no? Exacto. Son los temas que... Entonces, en ese sentido, bueno, es una tendencia general combinar la universidad pública con la universidad privada. Pero hay funciones culturales que son propias del Estado y que además deben permanecer al margen de los cambios políticos, de los intereses económicos inmediatos e empresariales. Imaginemos, por ejemplo, la historia del país. Yo ya sé que la historia del país no aparece en ese artículo porque inmediatamente es muy difícil en un país como Argentina que quiere tanto a sus próceres, como dicen vosotros y a su bandera, que alguien diga no financiemos a los que estudian la historia de este país. Sí, pero verdaderamente está dicho. Pero en el fondo es lo mismo porque vamos todos juntos, todos vamos en el mismo barco. Nosotros mismos no seríamos capaces de desarrollar nuestro oficio de investigadores sin los literatos, sin los filósofos, sin los sociólogos. Vamos todos en el mismo barco. Y a mí, por último, quería comentarle, también me ha extrañado que no haya habido reacción de... Eso me parece muy interesante. ...de la que comentábamos antes de... De Gómez, decía fuera de cámara que te sorprendía que ni de parte del Departamento de Humanidades, ni de los estudiantes, hubiera tenido réplica esto, ¿no? Es de esperar que todavía estamos a tiempo de que aparezca. No, no, o de la dirección de la propia universidad. Porque yo creo que eso va más allá de los propios interesados. Son cuestiones institucionales. Son cuestiones institucionales, claro. Porque la universidad tiene una función que va más allá, insisto, de los avatares políticos de un país que viene de muy atrás y que se va a prolongar, claro, en el tiempo. Y entonces la función crítica, científica, cultural de una universidad debemos defenderla allá donde estemos. Ya ven aquí a ustedes a un gallego de verdad, ¿no? Sí, que soy de Santiago Compostela, defendiendo algo que forma parte de la institución en cualquier país del mundo, ¿no? Pero tal vez vos venís con un particularismo regional en que la raíz se presenta muy vivamente, ¿no? ¿En Galicia? Sí. Sí, bueno, pero eso que no le concede especial particularidad a este tema que estamos planteando. No, no, sin duda. En Galicia, concretamente, el propio poder político está muy interesado, autonómico, está muy interesado, y don Manuel Fragli Barne, que es un gallego universalmente conocido también, es una persona como profesor universitario, ya con independencia de las opiniones políticas y unos y otros, es una persona muy interesada en estas cuestiones. Insisto que es su propio partido el que está planteando el debate en España, ¿no? Permíteme una pequeña pausa y después vamos a ir a lo que te ha traído a esta tema. De acuerdo. Una pausa, ya volvemos. Gracias. 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 Y están cambiando cosas como por ejemplo eh que hoy, a diferencia de lo que sucedía, estamos hablando de España, de Europa principalmente, hace unos años, se investigan todas las direcciones no hubo un tiempo que en las universidades españolas y europeas había casi solo historia económica social y hoy ya se vuelve a ser historia política de otra forma. Se sigue haciendo historia de las mentalidades Hay como una idea más plural, más tolerante Se busca una intención de globalidad también en los estudios Permitirme una interrupción porque me parece que hay dos temas interesantísimos para nosotros desde aquí Por una parte vos hablas de reconocimiento de las pluralidades Y por otra parte hablas de la globalidad ¿Cómo encajan estas dos cosas que parecían contradictorias? Pues lo vemos en el mundo que nos rodea Que es un mundo que a la vez que se globaliza cada vez más Se particulariza cada vez más Exactamente Y entonces la historia no puede seguir un camino distinto ¿Cómo combinamos un mundo global con un mundo que ama lo pequeño y lo plural? Pues ese es el reto del siglo que viene Claro Es decir, el nuevo paradigma del que vos hablas Es cómo armonizar dentro de esa globalidad La emergencia de estas pluralidades regionalistas Que bueno, en tu país sobre todo se ve mucho más asentado ahora, ¿no? Una fuerza extraordinaria Tanta que lo que desaparece, lo que se diluye es la identidad nacional Y lo dice un gallego de verdad Que me siento por lo tanto más nacionalista gallego que español Un gallego auténtico Pero reconozco que en este momento nos preocupa a los historiadores Y no solo a los historiadores El hecho que nos hayamos dedicado tan en exclusiva a estudiar cada uno la historia Pues de Galicia, de País Vasco, de Cataluña, de Andalucía, de Extremadura Incluso de la propia ciudad de cada uno Que hayamos olvidado la historia de España Esto no es todavía el caso de Argentina Pero yo decía en mi curso de posgrado ayer Que la historia regional que se está haciendo aquí Que es una de las líneas de investigación más vivas, más interesantes Que está produciendo nuestra disciplina en Argentina Que no se haga a expensas de la historia nacional argentina Las dos cosas son necesarias para que no suceda lo que pasó en España Que ahora tenemos que recuperar Habrá una disolución de lo nacional Exacto, tenemos que recuperar una historia de España Y hacer frente al mismo desafío Una historia de España de manera Varias a la vez ¿Pues adquirirías a la posición que algunos autores tienen De que el Estado Nacional es un Estado creado por la burguesía Y que ya la burguesía no lo necesita En su tendencia hacia la globalización del mercado? No, yo creo que eso es cierto históricamente Pero es una verdad parcial Yo creo que ningún Estado sirve exclusivamente a una clase solo Porque los Estados necesitan el consenso del conjunto de la población Entonces detrás del Estado pues hay una clase dominante Pero al mismo tiempo hay el Estado como factor de equilibrio De diferentes clases Y cuando ese factor de equilibrio se rompe Y el Estado solo sirve a una clase Pues el país entra en una crisis tremenda Eso por una parte Pero lo que hoy estamos viendo es que hay un vaciamiento de contenido Y de poder, por lo menos visto desde América Del papel del Estado No, en todo el mundo De nuevo, la globalización crea unidades macroestatales En el caso de la Unión Europea y bueno, Mercosur Que el día de mañana puede transformarse en una entidad política Y después también la globalización produce el efecto de la pluralización En el interior del Estado Que son los regionalismos Pero yo soy de los que creo Y pienso que esto es así Que los sociólogos políticos Muchos de ellos piensan igual que yo De que el Estado-Nación como lugar intermedio Entre los Estados regionales La forma de articular Y los nuevos Estados Y las nuevas entidades políticas macronacionales Sigue siendo necesario Pero cambia su función Cambia su contexto Y siempre, naturalmente Buscando ese equilibrio De servicio de una clase dirigente Y servicio del conjunto de la población Los mejores momentos de un Estado Es cuando representa los intereses generales No los intereses de una minoría Entonces, en ese sentido Yo pienso que va a seguir existiendo el Estado Pero en una situación más compleja Igual que las nacionalidades El sentimiento de nacionalidad se está complejizando Porque se está duplicando Se está duplicando Incluso triplicando En el caso, por ejemplo, de España Pues, en mi caso Yo soy gallego Soy español Y soy europeo Ya estamos en una triple nacionalidad ¿No? Una superposición de identidades Y de nacionalidades Y eso crea mucha confusión En los teóricos de la política Y del concepto de nación Que si seguimos En el siglo XIX Pues no entendemos nada Ya no sirve, claro Es que estamos ya no en el siglo XX Estamos en el siglo XXI Y hay que pensar un concepto de nación Pues más complejo Claro, claro Te hago una última pregunta Porque es una inquietud personal Y compartida por gente En un mundo que camina Hacia una amplia democracia ¿Qué fenómeno extraño es España y la monarquía? Bueno Un republicano como yo Pues tiene que hablar bien De la monarquía aquí En Bahía Blanca Pero eso nos está pasando En todos los lugares ¿No? A los que venimos Pues de una tradición Pues normalmente familiar De izquierdas En mi caso Vinculado a lo que fue La segunda república española ¿No? Pero hay que reconocer Que para sorpresa De todos El rey Juan Carlos Es un fenómeno especial ¿No? Supo ponerse del lado del pueblo Supo que Que el estado Jugara ese papel de equilibrio Y no sirviera a una minoría Sino a la inmensa mayoría Sobre todo el 23 de febrero De 1981 Cuando un grupo de militares Asaltó el palacio de Congreso De congresos Y el rey Juan Carlos Vestido de capitán general De máxima autoridad Frente a unas cámaras Como estoy yo ahora mismo Dijo que Que el rey No apoyaba A los sediciosos Sí A partir de ese momento Él se ganó La figura de hombre-estado Y de demócrata Demócrata Ciertamente lo hizo también Para que Una futura restauración De la república No lo exiliara Como Constantino de Grecia Claro Pero probablemente Su mayor sentimiento En ese momento Es servir a su pueblo Y garantizó Que la transición A la democracia En España Terminara pues Sin sangre Porque se desarrolló De una manera Absolutamente pacífica Con la historia Que España traía Con la historia De una guerra civil Terrible Terrible De centenares De miles de muertos Como todos sabemos Y entonces A partir de ese momento Pues nosotros tenemos Una monarquía democrática Una monarquía Constitucional Que no es cuestionada Por nadie Ni siquiera Por los republicanos Eso lo que lo aprende Ni siquiera Por los republicanos Pero el rey Juan Carlos Se lo ha ganado a pulso Si, si, si Es una figura excepcional Como decimos allí No, ha sabido estar En ese momento Que dudoso Porque buena parte Del ejército Dudaba Claro Y él ha sabido estar Con Supo colocar en el lugar Con el pueblo Carlos Te agradezco mucho Te damos un presente De tu paso Muchas gracias Por nuestro programa Y un verdadero gusto De conversar Con un gallego Auténtico Y vamos a agregar E intransigente Intransigente Como me dijiste Intransigente Como gallego Gracias por estar Con nosotros Ya volvemos Gracias por ver el video